Música Quiero con la charla mi corazón Para apagar un viejo amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos Los besos de otras bodas Si tu amor fue flor de un día ¿Por qué causas siempre mío Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi compasar Para calmar mi obstinación Y más amor vuelvo al mundo Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto pronto Le hablará de amor Hermano Ya no quiero repacarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo Más fingir Desde mi triste soledad De dejar las hojas muertes De dejar las hojas muertas De mi juventud Y me abandoné un campo gris Y me abandoné un campo gris Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para hogarlas de una vez Quiero por los dos mi compasar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto pronto Le hablará de amor Hermano Ya no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarme Ni decirle que no puedo Más fingir Desde mi triste soledad De las puertas De mi juventud Pero la 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 la